Así que, manitas juntas, cabecita inclinada, vamos a iniciar. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado, porque nos permites vernos a través de esta pantalla. Gracias, Señor, porque has cuidado a cada niño, a cada familia, porque nunca los has dejado. Te pedimos por aquellos padres que salen a trabajar, que los guardes de todo accidente, de toda enfermedad. Te agradecemos por todo lo que nos das, porque en nuestra casa nunca ha hecho falta nada, Señor. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí tenemos ya a alguien más. Es Damaris. Muy bien, ahí tenemos a Damaris. Ya Damaris se nos está aquí uniendo a la reunión. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase y la primera actividad que vamos a hacer consiste en ir resolviendo mis hojitas. Entonces, yo le voy a ir compartiendo mi hojita a ustedes y su hojita es esta. Todos tienen esta hojita, ¿verdad? Entonces, vamos a ir coloreando solo el dibujo que la Miss me vaya a indicar. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahí se miran muchos dibujitos, pero usted solo va a colorear el que la Miss le indique. ¿De acuerdo? Un like. A ver, con la manita un like. Un like de de acuerdo. Muy bien. ¿Todos listos con estuche? ¿Todos ya tenemos listos nuestros crayones? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar coloreando la muñeca. Vamos, pues, coloreando solamente la muñeca. Busque la muñeca y solamente coloree la muñeca. Vamos, pues. Solo la muñeca. Nada más la muñeca. Solamente la muñeca. Vamos, chicos. Vamos, gemelitas. ¿Cómo van? Cada una con su hojita. Cada una coloreando solo la muñeca. Vamos, María José. Vamos, María Fernanda. Muy bien, chicas. Solo la muñeca. Solamente la muñeca. Vamos a buscar. Ahí tenemos que buscar bien la muñequita. Solo las partes que conciernen y que son parte de la muñequita. Solo las que son parte de la muñequita. Aquí tenemos doble a Kenneth. Tenemos doble a Kenneth. Se nos está conectando de dos dispositivos. Me está indicando aquí. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Cómo va, Sophie? Quiero ver, Sophie. Coloreando solamente la muñeca. ¡Excelente, Sophie! ¡Qué linda te está quedando, Sophie! ¡Qué linda te está quedando, Sophie! O un like con la manita cuando hayan terminado de colorear la muñeca. Solo la muñeca. Solo la muñeca, chicos. Muy bien. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Ya nos mandó su like, Gary. Muy bien. Solo la muñeca. Vamos a esperar que terminen un poquito más. Unos más. Solo la muñequita. La muñequita. ¿Cómo van, gemelitas? ¿Ya terminaron? La nana pito el patín. Solo la muñeca. Solo la muñeca. Vamos a buscar otro dibujito. Vamos a buscar otro. ¿De acuerdo? Vamos a buscar el barrilete. Y vamos a colorear únicamente el barrilete después de colorear la muñeca. Muy bien, Camila. Ya me están enviando ahí su like que ya terminó. Vamos a buscar el barrilete. El barrilete, Camilita. Solo el barrilete. Y vamos a ir coloreando únicamente el barrilete. Muy bien, chicos. Excelente. Quiero ver, María Fernanda. Enséñame. Quiero ver. Coloca la hoja al frente. Quiero ver. Súbela un poquito más. Muy bien. Excelente, nena. Solo el barrilete. Ahora solo el barrilete. Ya se nos conectó Santiago. Hola, Santiago. Activa tu audio, mi cielo. Ahí hay un ícono de audio. Como un micrófono. Ahí tienes que tocar el micrófono y luego activar y desactiva. Vamos a ver aquí. Ahí nos están. Muy bien, chicos. Ahí me están enseñando. Damaris. Excelente. Quiero ver. Súbe un poquito más la hoja, Damaris. Súbela un poquito más, nena. Excelente, Damaris. Qué lindo te quedó. Muy bien. Un like cuando ya hayan terminado. Un like, chiquitos. Cuando ya hayan terminado. Muy bien. Excelente, Gary. Muy bien, Damaris. Muy bien, Gary. Camila ahí también ya nos, creo que nos está mandando su like. No. Muy bien, Sophie. Sophie ya nos dio un like. Muy bien, Kenneth. Muy bien, Sophie. Vamos a buscar la última. Muy bien, Camila. Excelente. Vamos a buscar el último dibujo. Hay varios. Pero vamos a encontrar la pelota. Y vamos a colorear esa pelota de playa. Vamos, pues. Coloreando la pelota de playa. Vamos, pues. Vamos. Vamos, chicos. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Veo ahí a varios trabajar. Excelente. Muy bien. Veo ahí a Santiago. Muy bien, Santiago. Excelente. Vamos trabajando, chicos. Solo la pelotita. Solo la pelotita. Me mandan su like cuando ya hayan terminado. O me ponen la manita en like cuando ya haya terminado. Excelente, Damaris. Muy bien. Quien vaya terminando, cuente los dibujitos. Vamos a ver cuántos se encuentra. Cuéntelos. ¿Cuántos hay? Quien ya terminó. Cuéntelos y me dice cuántos hay. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Te quedó muy lindo. Muy lindo. Cuéntalos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos dibujos observas tú ahí? Cuenta, Camila. Cuéntalos. Cuéntalos. Uno, dos, uno, dos. Busca cuántos hay y me dices cuántos hay. Cuéntalos. Búscalos. Búscalos con tu manita. Búscalos. Mira, así ve. Uno, dos. Busca cuántos dibujitos hay y me dices cuántos hay. ¿Cuántos hay? Fíjense que yo voy por seis. Muy bien. Sí, seis. ¿Quién más encontró seis? ¿Quién más encontró? ¿Cuántos encontraste tú, Sofí? Fíjense que yo, mi mamá me hizo un patín, plumas y un globo. Correcto. Son seis. Son las que no coloreamos. ¡Ay, seis, gemelitas! ¡Las gemelitas! Muy bien. Hay seis. ¡Excelente, Sofí! ¡Light! ¡Light los que ya terminaron! ¡Light los que! Muy bien, Sofí ya terminó. Gemelitas ya terminaron. Garías terminó. ¡Mira, mis! ¡Qué lindo te quedó! ¡Hola, Javier! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! No sabíamos equivocado de clases. ¡Eh, ahorita no te haces! ¡Ay, se había equivocado de clases! No tenga pena, ya sabíamos que ustedes sí nos iban a aparecer, pero no sabía por qué. Ya sabía yo que ahí estaba Isabel y Javier, pero no sabía por qué. ¡Mira, mi mamá! ¡Pero no tenga pena! ¡Preguntar de mí por qué pensamos! ¡Estamos conocida, ¿no? ¡Pera! Estamos coloreando nuestra primera hoja y coloreamos únicamente la muñeca, la pelota y el barrilete. Colórealos tú, por favor. ¿Qué manda, Gemel? ¡Vamos a pintar los globos! No, no, no. Solo la muñeca, el barrilete y la pelota de playa. Solo esas tres vamos a colorear. Mande su like si ya terminó. ¡Gracias! Bueno, entonces su like ya terminó. Hola, Isabela. ¿Ya terminaste, mi cielo? Estoy un esclame. ¿Cómo vamos con Isabela? Gary ya terminó, ya nos mandó su like. Isabela, muy bien. Ya nos mandó un like. Él está bien, muy bien. Sofí, también. María Fernanda, también. Muy bien. Y azul. Mis disculpen, dijo la muñeca, la pelota. ¿Y cuál es el otro? Y el barrilete. Ah, ok. Gracias, mis. No tenga pena. Bueno, vamos a seguir trabajando y en lo que se une un poquito más, yo quiero que usted observe lo que está en pantalla. ¿Qué o chicos que ya terminaron? Observemos la pantalla. Yo voy a ir explicando, ¿verdad? El día de hoy nuestro tema son las bocinas. Es un repaso. Un repaso de las bocinas y la función de estas, ¿verdad? Sabemos nosotros que las bocinas nos sirven para muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que las bocinas nos permiten escuchar sonidos, ¿verdad? Sonidos que vienen dentro de un dispositivo, ¿sí? Como ahorita ustedes me pueden escuchar porque su compu o teléfono tiene una bocina, ¿verdad? Algunos me escuchan porque tienen conectados audífonos y el audífono ya se utiliza solo para alguien, solo para una persona, ¿sí? Yo les voy a compartir aquí una presentación y quiero que esté bien atento aquí. Aquí, miren, vamos a ir viendo y vamos a ver el audio. ¿Qué será el audio? Es todo lo que yo puedo escuchar. La voz de la Miss en estos momentos es el audio y yo la escucho a través de la bocina de mi compu, de mi teléfono, de mi tablet, ¿verdad? Algunos tienen hasta instalado una bocina. La Miss tiene bocinas aquí para escucharlas a ustedes. Vamos a seguir viendo. Miren, el audio es aquello que yo puedo escuchar. Miren, yo lo puedo escuchar, ¿sí? Y lo puedo escuchar a través de varios aparatos, ¿verdad? Existen bocinas, ¿verdad? Y existen audífonos. Los audífonos son aquellos que son personales, ¿sí? Y que solo una persona puede escuchar a través de ellos. Pero debo de tener mucha precaución porque no debo de escuchar muy alto el sonido en estos. ¿Qué creen ustedes que me pueda pasar si yo escucho a todo volumen en mis audífonos? Me voy a lastimar el oído. Correcto. Me lastima uno el oído. Correcto. Me voy a lastimar mi oído. Y poco a poco voy a ir perdiendo la audición. Eso quiere decir que no voy a ir escuchando muy bien o que no voy a escuchar muy bien después lo que me digan, ¿verdad? Es por ello que los audífonos yo los puedo usar, pero debo de aprender que debo de escuchar con un poquito de sonido, ¿verdad? Con un poquito de volumen. ¿Por qué? Porque si yo escucho muy fuerte los audífonos, ¿qué va a pasar? Me voy a dañar mi oído. Y poco a poco ya no voy a escuchar ni a mamá ni a papá. Entonces, es necesario que yo los audífonos, ¿verdad? Que son un medio, que son un dispositivo para que yo logre escuchar algo, un sonido que viene tal vez de la compu, del teléfono, de mi tablet, ¿verdad? Yo necesito usarlos correctamente, ¿verdad? Tengo también... Mis, mira. Es que yo también tengo una tabla de igual a como usted. ¿Cómo? Tengo una tabla de igual a como usted, pero no tiene carga. Y tu tablet. Ah, tiene una tablet. Y tu tablet. Vamos a ir viendo. Gracias, nena. Muy bien. Vamos a ver las bocinas. Y yo quiero que usted observe. Vamos a ver si logra observar. Hay bocinas de diferentes tipos. Mira, estas son bocinas. Y por estas bocinas, yo logro escucharlo a usted. Los conecto a mi compu y usted puede... Yo puedo escucharlos a ustedes por medio de la computadora y por medio de esta bocina. A diferencia, mire aquí. A diferencia de los audífonos, esta sirve para que yo escuche en todo un cuarto, en todo un lugar. Pueden ser grandes y podemos verlas en la compu en la que la misa tiene en la pantalla. Observe aquí. Como usted puede ver, la misa aquí tiene algunas. Mire. Y algunas son muy grandes. Mire, esta es muy grande. Mire, mire, esta es muy grande. Esta es más pequeña. Mire, hay diferentes tipos de bocinas. Mire esta. Estas todas pueden servir ahora para mi computadora, tablet o teléfono. Tenemos ahora muchos medios. ¿Se recuerda a la que conectaban en el colegio? ¿Quién se recuerda a la que conectaban en el colegio? ¿Era grande o pequeña? ¿Era grande o pequeña? Grande o pequeña. ¡Grande! ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Era grande! A ver, ¿quién se recuerda a la bocina con la que escuchaban con Miss Estela? Ustedes escuchaban muchas cancioncitas. ¿Quién se recuerda qué era? Si las bocinas eran pequeñitas o grandes. No eran grandes. ¡Grandes! Un poco grandes. ¿Quién se escuchaban con Miss Estela? Eran grandes. ¡Grandes! ¡Grandes! ¿Era pequeñita? ¿Se recuerda a la grabadora que tenía la misa? ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Era grande! Como ahora, nosotros podemos escuchar, ¿verdad? Como ahora, nosotros podemos escuchar, ¿verdad? Por medio de las bocinas, ¿verdad? Bocinas que me van sirviendo a mí para escuchar, ¿sí? Y tenemos aquí, observe, audífonos, bocinas. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Tienen cosas que se parecen o no? ¿Quién me puede decir una que se parezca? ¿En qué se parecen los audífonos a las bocinas? Vamos a ver. Uno. Que me diga uno. Porque se puede escuchar. Se puede escuchar. Se puede escuchar. Muy bien. Con las dos puedo escuchar. Excelente. ¿Y qué tendrían de diferente? Vamos a ver. Miremoslos bien. Observe bien. Mire. Estos son los audífonos. ¿Qué tienen de diferente? Y el tamaño. El tamaño. Excelente. Pequeño. Y se pueden poner en la cabeza o no. Excelente, Kenneth. Muy bien. Gary, muy bien. Javier, muy bien. Terminé. Muy bien, Isabel. Excelente, mi cielo. Papá. ¿Pueden ver? ¿Verdad? ¿Y qué bonito? De muchos colores. También hay de muchos colores. Excelente. Como podemos ver las bocinas. Y me gustó lo que dijeron por ahí, ¿verdad? Unas se pueden escuchar solo uno. Y otras se pueden escuchar para todos, ¿verdad? Uno es personal y el otro es para compartir, ¿verdad? Sí, como en estos momentos. Se me escuchan por medio de una bocina. Voy a dejar de compartir. Vamos compartiendo nuestra hojita. Vamos trabajando la primera parte de nuestra hojita. Y la primera parte de nuestra hojita dice, colorea la función de las bocinas. Solo voy a colorear. Escuchen muy bien la instrucción. Solo coloree el dibujo que representa la función de la bocina. ¿Sí? Solo voy a colorear ese. No voy a colorear otro. ¿De acuerdo? Solo ese. Sí. Porque es Gari. Dime, Gari. Es el niño que está acostado. ¿Por? Es el niño que está acostado. Correcto. ¿Y por qué? Miremos, observemos. En la primera imagen está un niño coloreando. Esta es la función de la bocina. Miremos la segunda. En la segunda imagen hay un pitufo. Un pitufo escuchando. ¿Cuál será la función de la bocina? ¿La imagen del niño coloreando? ¿O la imagen del niño que está acostado? De los pitufos. Muy bien. De los pitufos. Está escuchando. Correcto. Porque está escuchando. Muy bien. Entonces, coloreemos nada más la imagen que están escuchando. Donde hay alguien escuchando. ¿Verdad? Porque esa es la función de la bocina y es la función de los audífonos. Que yo pueda escuchar. Muy bien. Miro ahí a varios. Qué bonito. Excelente. Muy bien. Bien. Vamos, Sofí. Colorea. Colorea, Sofí. Solo la función de las bocinas. Vamos, Sofí. Tengo que pintar todo el dibujo. Todo el dibujo del pitufo. Correcto. Sí. Ah, bueno. Todo el pitufo. Todo el pitufo. El pitufo que colorea. Sí. Todo. Todo el dibujo que representa la función de las bocinas. Muy bien. Javier nos está indicando aquí que él ya. Muy bien. Él ya terminó. Excelente, Javier. Muy bien. Hoy voy a calificarles aquí en vivo. Así que vamos a ir trabajando. En lo que usted está trabajando, yo voy a ir tomando asistencia. Y me dice presente. Y me dice presente. Isabela. Muy bien. Presente. Gracias. María Fernanda y María José. Presente. Muy bien. Dulce mía, Camila. Muy bien. Gary. Presente. Gracias. Kenneth Santiago. Presente. Gracias. Alan José. Hoy no está Alan. Hoy no se nos unió Alan. Sofía. Sofía. Dimas. Damaris. Katie. Katie. Presente. Gracias, Damaris. Santiago. Y Santiago. Aquí está Santiago. Javier. Gracias. Y Mario. Pero Mario no se nos ha unido. No ha tenido problemas de conexión. Vamos a esperar. Me mandan un like cuando ya hayan terminado. Y vamos a tener. Sí, ya terminé. Gracias. Vamos a tener a la mano nuestra hojita. Si tenían la hojita 3 a la mano, la hojita donde estaban las imágenes. O si va a usar una revista, por favor, téngala a la mano. Vamos, pues. Necesitamos ahorita tijera, goma y las imágenes. Muy bien. Javier nos está enseñando. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí tengo a Sofía. Excelente, Gary. Muy bien. Vamos. Vamos a ir recortando. Gracias. Y dice aquí en esta parte, en el inciso B, después de los dibujitos, dice, pega diferentes formas de bocinas y audífonos, ¿sí? Vamos a ir recortando de nuestra hojita o de una revista diferentes tipos de audífonos, diferentes tipos de bocinas. Solo audífonos y bocinas que sean diferentes. Las vamos a ir recortando y las vamos a ir pegando, ¿sí? De así de manera que quede todo muy bonito en esa parte de la hoja. Vamos, pues, chicos. Cortando y lo van pegando. Quiero ver. Vamos, chicos. Vamos, pues. Si se nos corta, se recuerda que se vuelve a nuevamente a ingresar, ¿verdad? Porque ya nos quedan solo cinco minutitos. ¿Verdad? Muy bien, los felicito. Muy bien. Excelente. Mira, hay a varios recortando, a varios pegando y a varios ya. Muy bien, chicos. Excelente, Javier. Muy bien. Vamos, chicos. Muy bien. Excelente. Mira, hay algunos recortando. Mira, hay algunos pegando. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Excelente. Gracias ahí a los papitos por su apoyo. Gracias. Muy bien, Sophie. Excelente. Excelente, Sophie. Muy bien, Sophie. Ahí les voy a poner musiquita para que estén trabajando tranquilos. Ahí miro yo y los felicito. Vamos, pues. Muy bien, Camila. Excelente. Vamos, pues. Pegando bocinas y autífonos. Muy bien. Vamos, Damaris. Pegando, nena. Excelente. Muy bien. Todos tienen un 100. Un 100 tienen todos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicito a las gemelitas. Hoy han trabajado muy bien. Felicito a Sophie. Porque ahí miro su creatividad. Ya está. Muy bien, Sophie. Muy bien, Gary. Excelente. Te felicito. Felicito a Camila. Felicito a Damaris. A Isabela. A Kenneth, a Javier y a Santiago. Muy bien, chicos. Excelente. Lo están haciendo muy bien. Excelente, chicos. Me mandan un like cuando ya hayan terminado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, Camila. Excelente trabajo, Camila. Muy bien. Muy bien. Gracias, Camila. Si se nos corta, nos volvemos a reintegrar. ¿De acuerdo? Muy bien, Isabela. Qué lindo te quedó. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Gracias, Isabela. Muy bien, chicos. Gracias ahí a los que están trabajando. Están haciéndolo muy bien. Muy bien. Solo voy a apuntar aquí a los chicos que ya me enseñaron. Isabela, enséñame tus dos hojitas, Isabela. Muy bien. Esa es la hojita uno. Muy bien, Isabela. Y esa es la hojita dos. Excelente, Isabela. Muy bien. Gracias. Las gemelitas. María Fernanda, enséñame tus dos hojas. Te falta todavía pegar, mi cielo. Pero ahí vamos. Pega las imágenes, María Fernanda. Gracias, Isabela. Dulce, mía, Camila. Enséñame las dos hojitas, mi cielo. Muy bien, María José. Le falta a María Fernanda terminar. Excelente, Camila. Las dos, mi cielo. ¿Y la otra hojita, mi cielo? Luis. Dime. Pego los audífonos donde estoy trabajando. Sí. Todo va en ese mismo lugar. Pegue. Diferentes formas de audífonos y bocinas. Van todas juntas. Muy bien, Camila. Ya te tomé nota, mi cielo. Vamos a ver. Aquí tengo a Sophie Mayen. Bien, excelente, Sophie. Muy bien. Ya te tomé nota, mi cielo. Muy bien. Vamos con Damaris. Todavía le falta. Muy bien. Santiago. No te miro, Santiago. Gracias, Cami. Gracias, Camila. No miro a Santiago. Mira, hay unos todavía les faltan. Ay, Dios mío. Como papá, porque ando.